bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a estar enseñando lo que va a venir de oferta en el periodo 1 2021 estos productos es este algunos están en el catálogo al voto no pero acá en este folleto está a precio más económico y entonces también este catálogo está mostrando los productos nuevos como son estos que antes solamente venían la freidora ahora van a venir estos accesorios para nuestra freidora entonces estos son los productos nuevos que está ofreciendo la compañía que es esta jarra para hacer frescos que va a estar valorada en 79 95 y los vasos que van que van a estar valorados en 54 95 74 también está ofreciendo estos accesorios por 49 que es para la freidora y esta coladora para vaporera para la olla healthy cox solutions de 6 cuartos con un valor de 99 95 cuando tú haces tu pedido de 350 periodo mínimo venta o compra de 350 tu beneficio es que tú te puedes comprar esta sartén por tan solo 29 95 tu compra tiene que ser de 350 sin taxis entonces tú te puedes comprar esta sartén por tan solo 29 95 esta sartén es de 12 pulgadas yo acá te voy a enseñar cuál es la sartén es una sartén muy bonito ese estilo como un poco cuadradito y aquí le puedes ver su manejita y tiene este accesorio acá de que tiene un logo de silicón de princesados y también aquí por el frente de esta manejita y aquí en su tapa también que dice una cucharada que es una cucharada pequeña cafetera y una cucharada grande y también acá nos trae las medidas que son para vasos y cuartos y también acá nos trae la medida de porción que es para hombre y para mujer entonces esto te estaría llevando por tu pedido de 350 si tú haces ese pedido mínimo de 350 por este periodo uno te estaría llevando dobles créditos qué quiere decir eso cuando tú haces este periodo cuando tú haces tu periodo de 350 te ganas te ganas 85 créditos te ganas 85 créditos que dice acá en nuestro libro por tu venta de 350 399 tú te ganas 85 créditos entonces por tan sólo 90 por tan sólo 29 95 tú te estarías comprando otros 85 créditos entonces para comprar acá del catálogo tú estarías comprando 170 en lo que tú quieras comprar acá en el catálogo a precio regular yo te podría decir que tú te podrías comprar este producto nuevo que cuesta 144 aún te sobra para que te puedas comprar algo más y si se pasa un poco de los 170 tú nada más ajustes el resto y eso sería tu beneficio de tu compra de 350 ahora que si tú haces una venta de 550 ya te estarías llevando esta sartén lo podrías comprar si tú quieres por 29.95 podrías comprar los créditos dobles y te podrías llevar una de estas dos opciones ya sea esta jarra con 8 vasos por tan sólo 39.95 o esta olla de 8 cuartos con esta vaporera y estas dos esta cuchara que es para espagueris y esta que es coladora por 49.95 solamente puedes escoger uno de los dos entonces yo aquí te voy a mostrar cuál es la la vaporera que es esta esta es la vaporera mira mira es muy bonita tiene su tapa y y tú puedes usar solamente la olla si quieres la olla con su tapa para puedes hacer una sopa ahí porque es una olla alta es muy bonita y y puedes usar esta vaporera sola también la puedes usar para colar tus espagueris para para lo que tú quieras o la puedes usar así como 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 va a poner así aquí pones tus tus verduras ahí y las tapas y ya se cocina el vapor entonces eso sería una opción por tu por tu venta de 550 o compra o ya sea esta jarra y esos ocho cristales otra otra alternativa sería que si vende 750 si vende 750 tú te puedes llevar esta olla o la freidora con los accesorios todo completo por tan solo 90 79 95 o esta este caldero de 15 cuartos es bien bien grande es de acero inoxidable y te la puede llevar por tan solo 89 95 yo no la tengo acá esa ya me la ordené pero no me ha llegado aún pero yo tengo esta que es pequeña que es del mismo estilo con su perillita acá para coser el vapor entonces esta sería la forma de esa olla pero grande 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 es de 13 cuartos y entonces tú te podrías llevar esta por 89 95 o la freidora con los accesorios por tan solo 79 95 en tu venta de 750 y entonces por tu venta de 750 tú tendrías tus créditos de y eso lo estarías multiplicando por dos que serían 390 serían 390 créditos que tú te estarías llevando si tú compras esta opción de créditos dobles esta opción de créditos dobles por 29 95 entonces tú te estarías llevando esta sartén que es el lo que tú te puedes comprar por 350 te estarías llevando ya sea la jarra con 8 vasos o esta vaporera uno de estos dos más uno de estos dos que sería una olla de 13 cuartos de esta forma entonces tú puedes escoger y tus créditos de este serían 390 en el cual tú puedes comprar acá lo que tú quieras del libro que estarías comprando bastantes cosas acá con 390 créditos y se me olvidó decirles que también aquí con los 550 por los 550 te estarías llevando de 550 a 599 compra o venta te estarías llevando 310 créditos 310 créditos que te estarías comprando de aquí del libro a precio normal si compras este doble de créditos para anfitriones entonces eso serían tus ofertas centrales ahora vamos con los especiales los especiales serían esta olla de 7.5 cuartos clásica de 0 inoxidable de princess heritage con un valor de 89 entonces de aquí si tú quieres de todo esta página tú puedes completar tu pedido de 350 pero para para esta parte de acá toda esta parte de acá tú necesitas dos productos si tú compras dos productos de acá necesitas un producto de aquí a precio normal del catálogo esos son los requisitos de este periodo entonces yo acá tengo es la olla de 7.5 clásica princess heritage con la tapa coladora acá lo tengo que es esta que está muy pero muy bonita miren miren es bien alta es bien grande como para hacer una sopa para cuatro personas está perfecto estos son los tamaños de olla que yo uso porque son dos niños y los adultos y aquí está la tapa miren hermosa coladora acá tiene su piquito acá en el cual tú le estarías dando vuelta así y ya cuela ya sea una pasta si haces una carne y le quieres tirar el agua pues así muy fácil y también por ejemplo si queremos coser un poco de frijoles eso estaría perfecto porque él lo puedes coser tapado y aquí estaría saliendo el vapor y no se subiría y no te mancharía la estufa entonces esta olla está preciosa está a tan solo 89.95 te estarías ahorrando 50 porque su precio normal es de 139.95 la verdad está muy buen precio también está está este molde rectangular de marbella que yo la verdad si no tengo esto por tan solo 59 que tiene un valor de 94.95 y estarías ahorrando 35 dólares esta cacerola de 8 cuartos de acero inoxidable fight play vida sana que tiene un valor de 2.99 te lo estarías llevando por tan solo 199 estarías ahorrando 100 dólares yo tampoco la la tengo de ese tamaño ya la he ordenado pero no me ha llegado pero lo que les dije anteriormente sería de este de este estilo de de olla fight play estas son unas ollas muy gruesas son pesadas porque son fight play son de 5 capas de acero inoxidable y son muy buenas ahí no se te pega absolutamente nada lo único que tienes que hacer es calentarla muy bien y no se te pega nada también tenemos esta plancha redonda de 11 pulgadas de culinario series por tan solo 89 con un valor de 149.95 estarías ahorrando 60 dólares estarías ahorrando 60 dólares yo esa no la he comprado aún y tenemos esta otra olla pequeña para avisar de 3.5 cuartos es triple i princess heritage por tan solo 99 estarías ahorrando 80 dólares porque su precio regular es de 179.95 que es como yo les decía que yo compraba antes a estos precios porque yo no sabía cómo comprar y nadie me había explicado entonces está esta ollita es esta es esta es esta es esta mirenla es muy bonita su manejita es así con este diseñito muy bonito también su tapa y las dos manejitas así son con ese diseño muy bonito y estas son triplas y pesan pero no tanto como la otra pero si pesan porque es de tres capas también son muy buenas y si están bien calientes no se pierdan nada cuando uno está fluyendo y si otra cosa estaría llevando en especial para clientes es estas copas campechanas con valor de 64 que normalmente cuestan 94 95 y estarías ahorrando 30 dólares yo eso ya las ordenes pero no me han llegado y y estos refractarios 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 son redondos de fantasía este este te estarías llevando el set de 3 por tan solo 79.95 te estarías ahorrando 38 porque su costo costo es de 118 entonces estos tres por tan solo 79.95 y también esta preciosa jarra marbella por tan solo 49.95 por tan solo 49.95 te estarías ahorrando 30 porque su valor es de 79.95 esta jarra está muy hermosa yo me la voy a ordenar esta no está en el catálogo a veces cuando ponen especiales nada más aparecen los especiales pero no están en el catálogo hay en el catálogo pero es otra diferente y esta no está entonces se debe de aprovechar e está muy 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 económica la verdad también este recipiente rectangular a de 6 por 8 de fantasía por tan solo 24.95 con un valor de 37.95 yo lo tengo miren miren acá está este es puede ver no me acuerdo que es el mediano o es el grande es el más pequeño es este miren 31.49 es este es el más pequeño del set de 3 yo tengo este set completo es el más pequeño es de 6 por 8 no sé de cuántos vasos sea pero este está bastante grandecito muy hermoso con su tapita plástica con este con esta cosita de acá que se puede subir para poderla meter en el microondas esta se puede meter en el microondas se puede meter al freezer se puede meter en el horno pero estos productos la verdad son muy buenos entonces esta te la estarías llevando por tan solo 24 dólares cuando su valor es de acá dice es la letra C 37.95 la verdad está muy buena la oferta también están acá estos dos estos dos tazones para sopa de la colección pavilion color vino por tan solo 24.95 que su precio es de 34.95 estarías ahorrando 10 yo estas si no las tengo y acá también vienen estas otras ollas es una de seis cuartos para arroz dice y una para guisar de 14 cuartos de acero inoxidable triple A princess heritage y yo únicamente tengo la la olla para guisar que es esta esta que miren como es es manejita muy hermosa y es un estilo así redondito muy bueno esta otra grandota si no la tengo no sé si me la he ordenado ya o no la verdad no sé porque tengo muchos pedidos y están atrasados y aquí este juego tiene un valor de 329 y este que es una plancha una plancha de 9 y una olla asadora de 5 cuartos entonces yo aquí tengo la olla asadora que es esta yo la tengo en antiadherente y esta también es antiadherente no más que esta si ya la tengo muy viejita porque la he usado ya por no sé cuántos años y la uso todo todos los días porque me encanta y entonces te estarías llevando por tan solo 199 esta plancha y esa olla asadora de 5 cuartos por tan solo 199 la verdad es un muy pero muy buen precio y también este juego de 3 ollas este juego de 3 ollas ah este juego de 3 ollas princess house health solutions aportan solo 2 99 son bastante grandecitas una es de 5.5 cuartos la otra es de 9.5 cuartos y la sartén de 2 manejitas pachito es de 12 pulgadas son bastante grandes la verdad es muy buen precio entonces de aquí tú podrías hacer tu orden para completar tus 350 y poderte llevar los bonos tempraneros que te mostré al inicio entonces para estos productos si necesitas para todo todo esto todo esto de acá desde aquí desde aquí para arriba necesitas por cada dos productos que tú ordenes necesitas ordenar un producto a precio normal acá de catálogo y estos ahorros saludables aquí si no necesitas ordenar ordenar nada del catálogo a precio regular pero para estos por ejemplo yo me quiero comprar esta bandeja porque yo se la tengo y me quiero comprar esta jarrita porque tampoco la tengo entonces si yo ordeno estos dos yo tengo que ordenar cualquier cosa acá a precio regular no importa el precio porque también hay cosas muy baratas desde 15 dólares como como sería este este polvo para para limpiar nuestras ollas que cuesta 14.95 o este sponge para lavar las ollas cualquiera de esas cosas te puedes comprar si tú te quieres ordenar cuatro productos entonces tienes que ordenar dos productos aquí a precio regular no importa el precio pero si tienes que ordenar por cada dos productos uno a precio regular de aquí de nuestro catálogo y entonces eso es lo que viene en este periodo 1 de especiales y la verdad están muy buenos y de aquí tú puedes completar tu pedido de 350 y llevarte esta sartén por tan solo 24.95 y si compras estos créditos dobles te ganas 170 ya no tendrías únicamente 85 créditos sino 170 si compras los dobles de créditos por 29.95 la verdad estarías comprando bastantes cosas con 170 y si decides hacer tu periodo de 550 entonces estas serían las opciones como ya tendrías pruebas que sería esta vaporera o esta jala con 8 vasos o esta olla este caldero 5 play que es bien grande bien pesadita muy buen material y todo por 89 o esta freidora con accesorios incluidos por tan solo 79.95 entonces la verdad estos especiales están muy pero muy buenos lo único que tienes que saber es que para poder tener la este la la ventaja de 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 los de ordenar los bonos tempraneros es que tú tienes que hacer tu pedido de 350 sin taxes y lo tienes que hacer para el 16 de enero el 16 de enero es que se reciben todos los pedidos con oferta tempranera si usted ordenas el 17 entonces si te podrías ordenar todos los especiales te podrías ordenar que es este sartén ya no te lo podrías ordenar porque esto es la oferta tempranera entonces tú pierdes ese beneficio y los créditos dobles yo creo que eso si te lo puedes comprar pero porque dejar perder esto si tiene un valor de 179 entonces debemos de aprovechar todo porque se hace un esfuerzo para poder comprar 350 entonces si tú quieres llevarte esos beneficios tú tienes que someter tu compra tempranera el 16 de enero las ofertas tempraneras usualmente a cada mes nada más tardan por las primeras tres semanas y eso es todo por este periodo y aquí te puedo enseñar también un poquito de lo que es el catálogo nuevo que es esta batidora manual es un nuevo producto esto es un nuevo producto acá ahora aquí pusieron que si tú haces tres demostraciones te puedes le puedes decir a la persona que le está haciendo la venta que te puede dar una de estas cosas y ella te lo tiene que dar yo he escuchado que algunas personas cobran porque estos premios no los cobran a nosotros y yo he escuchado que algunas personas cobran el valor pero otras no entonces tú puedes escoger lo que tú quieras de acá por tus tres demostraciones o tus tres ventas personales que tú hayas hecho y miren acá está la freidora con sus accesorios que los accesorios son nuevos estos productos ya están ahí en el otro catálogo esto es lo nuevo esta batidora manual que trae un globo para batir esto para machucar frijoles y el globo que sería para hacer un betún y funcionaría también como un picador para hacer un pico del vallo esto es totalmente nuevo entonces tú te podrías cuando pedido 350 te podrías comprar estos productos si te compras este esto completo te aún te sobraría porque serían 170 créditos y entonces esto ya estaba de nuestro patalo anterior nuestra licuadora vida sana que se ha vendido como pan caliente a pesar de que está tan cara porque cuesta 549.95 hasta que se envió pero si se ha vendido muy bien y esto sigue es nuevo es una nueva mandolina que cuesta 139 dólares y también estos estos contenedores que también son nuevos esto es lo nuevo de el nuevo catálogo esto ya es producto existente esto también es producto existente esto es lo que les explicaba la diferencia de un contenedor regular y un y estos de vida sano y estos de vida sano y estos de vida sano y estos ya son productos existentes lo nuevo es esta vaporera y estos son productos existente esto también son productos existente acá está de vuelta dicen yo no sé porque acabo de ingresar y no sabía que antes vendían estos estos que son para que son para se pone el ajo ahí adentro y ya los saca picaditos y esto si es nuevo esto y esas tenazos son nuevas y este abre latas la verdad yo no lo había visto yo ahí voy a estar dejando el enlace del catálogo para que puedas ver todo este este manual lo puedes ver detenidamente y las veces que tú quieras verlo todo esto es producto existente producto existente del catálogo viejo y eso es todo lo del mismo catálogo aquí lo nuevo sería la jarra y los vasos que si haces tu venta de 550 te lo estarías llevando por tan solo $39.95 con 8 vasos más la jarra más una cucharita que ni se ve ahí que se vería para mover nuestras bebidas que pondríamos ahí y aquí en un precio regular la jarra es de $79.95 y los vasos los vasos costarían $54.95 solamente 4 vasos y esto también es nuevo porque esto nada más no ya había aparecido como especiales pero no estaba en el catálogo y ahora sí está y esto esto sí es producto existente esta colección es existente todo esto es existente la jarra es nueva más los vasos y eso es todo espero que te guste este video lo compartas con tus amistades y si decides ingresarte a la compañía ya sabes cuáles son tus beneficios que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres se están cruzando si te ubican con tus amistades se encuentra en mi madre